Bienvenidos al taller Redes Comunitarias, proyecto Alcalde Bernardo de la Cuadra. Temas a tratar. Redes, red de salud, red de seguridad, red educacional, red municipal, servicios generales. Redes, ¿qué son las redes? Son un tejido vivo integrado por personas, comunidad, instituciones, donde todos contribuyen a la obra. ¿Quiénes son los primeros en nuestra red? La familia, porque nos acoge, nos acompaña, nos protege y nos da las herramientas para insertarnos en la sociedad. ¿A quiénes vamos incluyendo nuestras redes? A los vecinos, el trabajo, las redes institucionales compuestas por instituciones públicas y privadas. Ubicación del Conjunto Habitacional Alcalde Bernardo de la Cuadra. Está ubicado en la calle Teniente Merino, con avenida Santa Julia. Chile Atiende, Fono Atiende Línea 101, para pagos entregados por el Gobierno, información de programas y beneficios del Estado, migración y extranjería, salud, vivienda, educación, registro civil, otros programas y beneficios del Estado, fechas de pago de pensiones y beneficios del IPS. Programa de Ayuda y Orientación en Salud. Línea Salud Responde, 603 60 7777. Apoyo Psicológico de Universidades y Organizaciones en Tiempo de Crisis COVID-19. Para más información, puedes buscar los números y contactos en el material adjunto en el taller. Red de Salud, Ministerio de Salud, formula y define políticas de salud con el fin de promover la salud, prevenir enfermedades y tratamientos a las personas que se encuentran afectadas. Servicio de Salud O'Higgins, articula la red asistencial correspondiente para generar acciones de fomento, protección y recuperación de la salud de la región de O'Higgins. Se encuentra en Avenida Libertador O'Higgins, 609, Rancagua, Mesa Central, 2337 840. También tienen distintas redes sociales para estar en contacto. Para la salud física y mental, Conecópte recomienda actividad física, recreación, conexión, alimentación, noticias, comunicación, familia. Hospital Regional de Rancagua Cefán Eduardo de Geiter Carabineros de Chile, Rancagua Red de Seguridad 1-3-5, Fono Droga 1-3-9, Información 1-4-7, Niños 1-4-9, Familia Plan cuadrante de tu proyecto Número 5, Móvil 9-8-7-29-64-77 El límite contempla Ferrea de ambas vías Ribera Norte del Río Cachapoal Estero La Cadena Camino San Ramón Baquedano Policía de Investigaciones de Chile PDI Ministerio de la Mujer y Equidad y Género WhatsApp app mujer más 569-9707000 Es silencioso, húmedo 12 Cercano al proyecto, contamos con una amplia red educacional como el Jardín Infantil Florillito Colegio Leonardo da Vinci Colegio Santa Teresita de Rancagua Liceo Alberto Blescana Liceo Comercial Diego Portales Red Municipal La ilustre Municipalidad de Rancagua está compuesta por su alcalde Eduardo Soto Romero Dirección de Obras Públicas Desarrollo Comunitario Dirección de Tránsito y Transporte Público Dirección de Gestión Ambiental Dirección de Administración y Finanzas Aquí puedes ver distintas direcciones para tomar contacto con la municipalidad Dirección de Obras Municipales D.O.M. Ayuda a construir y administrar los espacios de la comuna en especial en los urbanos ocupación de bienes nacionales de uso público supervisa construcciones o instalaciones irregulares que afecten a algún vecino Es responsable de orientar y controlar la actividad constructora de la comuna ampliaciones, permisos de edificación Dirección de Desarrollo Comunitario de DECO Promueve el desarrollo social y cultural de la comuna fortaleciendo el tejido social y la participación ciudadana Cuenta con distintas áreas para el desarrollo de la comunidad D.O.M.I.D.E.C.O. Fomento Productivo Promueve y orienta el desarrollo de emprendimientos productivos y las actividades económicas Orienta el acceso a permisos, patentes y actividades asociativas que fortalezcan el aumento del ingreso D.O.M.I.D.E.C.O. Fomento Productivo Entrega capacitación en la dirección de un microemprendimiento Orientación a fondos concursables como ENAP, Cercotec, FOSIS Dirección Baquedano 445, FONO 72-222-6054 D.O.M.I.D.E.C.O. Vincula a las personas que buscan empleos y a las empresas que requieran contratar personas Fortalece las redes para orientación laboral, capacitación y apoyo psicosocio-laboral D.O.M.I.D.E.C.O. Programa asistencial Programa a cargo de asistentes sociales que evalúan ayudas asistenciales a personas que se encuentren en estado de necesidad manifiesta D.O.M.I.D.E.C.O. Centro de Desarrollo Comunitario CDC Poniente Trabaja con la municipalidad para potenciar la participación y la identidad barrial Generando redes de apoyo y lazos colaborativos Algunos beneficios de D.O.M.I.D.E.C.O. Son Turismo Vecinal Apoyo a la Formación Musical Programa Fortalecimiento Municipal Dirección de Tránsito y Transporte Público Gestionar licencias de conducir Otorga permisos de circulación vehicular Gestionar la instalación y reparación de señal ética Determinar el sentido de circulación de vehículos Dirección de Gestión Ambiental Coordine y gestiona el retiro de residuos domiciliarios, escombros y ramas Charlas y talleres de medio ambiente Servicio de clínica veterinaria y registro de mascotas Reparación de veredas, áreas verdes y arborización, entre otros Juzgado de Policía Local Su objetivo es administrar justicia en la comuna de acuerdo a las competencias que fije la ley El Juzgado de Policía Local tramita partes y denuncias por infracciones A Ley de Protección al Consumidor Accidentes de Tránsito Convivencia Vecinal de Ley de Alcoholes Copropiedad Inmobiliaria Ordenanza Municipal Los servicios generales cercanos al proyecto son Servicentros, supermercados, farmacias, bancos, veterinarias Cercano al proyecto encontramos bancos como el Banco Estado, Banco Falabella, Banco de Chile, Scotiabank, Banco de Créditos e Inversiones Encontramos farmacias como la Farmacia Humada, Farmacia Salcobran, Farmacia del Doctor Simi, Farmacia Galeno También contamos con veterinarias cercanas Te recordamos que debes contestar una pequeña encuesta Para nosotros es muy importante conocer tu opinión Tomando estas medidas estaremos recuerdando a socios y colaboradores Cuidarnos es tarea de todos Con Avicop, somos cooperativa